Algo así. Y es que ahora no solo se debe preocupar si un delincuente o lanza anda cerca, también si viene un auto como en este caso, ocurrido en la Villa Nocedal 2 de Puente Alto. Porque ella sacó el celular y se sabe que sacando el celular te lo pueden robar. No usarlo en la calle. No usarlo en la calle. No usarlo en la calle, simplemente. Pues no deberían sacar los teléfonos justamente aquí en la orilla donde pasan los vehículos. Porque por la ventanilla te lo robaron. Yo lo ando guardado, pero no lo saco. Sí, acá ya lo tienen muy claro. De hecho, una de las vecinas con la que hablamos había sufrido en carne propia lo que es ser víctima de un autolanzazo. Yo venía de mi trabajo con las llaves del localito y un tipo saca la mano, el copiloto saca la mano, toma la cartera y yo no la solté. Me arrastró de allá hasta acá. De ahí la tuve que soltar porque él empezó a tomar más velocidad. Y me dejó toda ramillada, la cosa es que me robó todo. Y es que el autolanzazo es sumamente peligroso porque la víctima puede caer mal o incluso ser atropellada. Es un arrebato sorpresivo y en movimiento, como ocurrió con la persona que iba en scooter y el joven de la bicicleta. Ambos provincialmente con lesiones menores. A una niña le iban a quitar ahí en independencia por la plaza Chacabuco. Y al que eso es capaz, ¿eh? Sí, sí, porque justo yo me paré ahí en bicicleta y llegó otra persona, un carabinero de civil. José tiene razón. Para el sector norte de la capital han ocurrido la mayoría de estos casos, como el de este joven que prefiere soltar su bicicleta y correr. Bueno, siempre estamos metidos dentro. Y cuando de repente vimos que el joven iba corriendo, y ahí le pregunto si teníamos cámaras y ahí le mostramos las cámaras. ¿Estaba muy asustado o herido? Bueno, por supuesto. Sorprendido por lo que pasó. Miguel nos ayudó a contactar al joven que sufrió el robo. Vía telefónica nos contó que pudo recuperar su bicicleta con carabineros gracias a que le tenía puesto un GPS. Según expertos, este delito es propio de delincuentes jóvenes que casi lo ven como un maléfico juego. En este caso, además se incrementa por el hecho de experimentar nuevas sensaciones. Es decir, además de obtener el botín, aquí se está poniendo a prueba a cada uno de los integrantes. Y por eso justamente es una actividad propia de la delincuencia juvenil. Y no se sabe en qué momento o desde qué auto usted puede ser víctima de estos delincuentes juveniles, sobre todo si va en bicicleta o scooter. Lo único que queda por hacer mientras no exista la seguridad que nosotros necesitamos es acostumbrarnos y tomar las precauciones necesarias para eso. Lo que uno tiene que hacer es estar un poco más atento. Es como se podría decir, vamos a volver a ponerle espejo a las bicicletas como antiguamente se usaba. Recomendaciones que no están de más, como la utilización de GPS en bicicletas y tratar de usar las ciclovías alejadas de la calle. Por ahora solo nos queda ser cuidadosos porque estos grupos...